Bueno, pues aquí seguimos en Gran Tarajal, en el Summer Sound Festival, y ahora mismo nos encontramos con Roque, de Del Bueno. ¿Qué tal? Pues encantadísimo de estar aquí, de poder aportar la música a Gran Tarajal. Muy bien, ¿ustedes vienen de...? Venimos de Gran Canaria, la banda de varios sitios, pero nos juntamos todos en Gran Canaria. Muy bien, saxofonista por lo que veo, ¿no? Saxofonista y productor también del espectáculo. Muy bien, ¿qué te parece el ambiente? ¿Cómo lo ves? Brutal, yo la verdad es que estoy viendo que la intención de la gente, las ganas de pasarlo bien, la organización, es todo de 10. Así que estoy súper contento con poder estar aquí y disfrutar con ustedes. Muy bien, Roque, muchísimas gracias, y te dejamos que ya te están llamando para subir al escenario. Gracias a ustedes, un placer. Buen día, hasta luego. Hasta luego, gracias. Pues ya ven, señores, un artista más por aquí se encuentra. Ahora mismo está sonando DJ Naupe, que está amenizando este arranque del Summer Sound Festival, aquí, en Gran Tarajal. ¡Gracias!